Bonito que se ve, bueno, ¿qué nos va a cantar? Bueno, voy a cantar una cancioncita de Jorge Rojas que se llama No vuelvas a cruzarte en mi camino No vuelvas a cruzarte en mi camino Si DJ Teto la tiene, la lanza al mundo No vuelvas a cruzarte, por favor, en mi camino Que ha sido tan difícil de aceptar que te hayas ido Sin una explicación, sin un porqué Un día te alejaste de mi ser Dejando atrás los sueños que tuvimos una vez No quieras intentar recuperar nuestro pasado Conserva la distancia, no te cerques demasiado Yo sé lo que podría suceder Si das un paso más voy a caer No digas que no sientes que empecemos otra vez Que soy capaz de volver contigo Capaz de olvidar tu olvido Porque confieso que sin ti no soy el mismo Y que necesito Que soy capaz de borrar tu ausencia Y abrir con amor la puerta Por la que un día te marchaste sin respuesta No vuelvas a cruzarte, por favor, en mi camino No quieras intentar recuperar nuestro pasado Después de la tristeza y el vacío que has dejado Y ya no te preocupes, por favor, en mi camino Y ya no te preocupes por saber No vuelvas a cruzarte, por favor, en mi camino No vuelvas a cruzarte, por favor, en mi camino No vuelvas a cruzarte, por favor, en mi camino No vuelvas a cruzarte, por favor, en mi camino Ya yo soy en la edad del fantasma ¿Cómo la edad del fantasma? Yo las veo a ellas pero ellas ya no me ven a mí No creo, no creo Porque con esa voz usted se hace escuchar Y se hace ver todavía La voz es una cosa No, jamás, el talento, yo siempre he dicho El artista es una persona especial Que tiene un don que le dio Dios definitivamente, porque no todos cantan así hermoso Como lo hace usted Y como lo hace cada uno de los artistas que están el día a día acompañándonos